¿Qué hay detrás del homicidio de la vicerrectora de una universidad de Medellín? Como presunto determinador de la muerte de Nora Luz Carmona Giraldo, vicerrectora de la institución universitaria Visión de las Américas, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en contra de Álvaro Enrique Maestre Rocha, de 68 años y exesposo de la víctima. Con la misma decisión fue afectada Kenny Cardona Betancur, de 44 años, ex empleada del Centro de Educación Superior, quien deberá responder como coautora del homicidio. Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Laureles de Medellín, la tarde del 10 de marzo de 2022, cuando la víctima fue sorprendida mientras llegaba a su casa por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones y luego huyó en una motocicleta que lo esperaba. Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, el hombre habría planeado el homicidio y la mujer, al parecer, habría contactado al autor material del hecho. Maestre Rocha y Cardona Betancur fueron capturados este jueves 14 de diciembre por servidor desde el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y durante las audiencias preliminares no se allanaron a los cargos imputados por el delito de homicidio agravado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!